Les voy a hacer público el auto de la audiencia provincial, selección primera, referente a la famosa querella penal que el Partido Popular nos impuso a Agustín Navarro y a José Bañuls hace ya más de cuatro años, en relación a la resolución del contrato de la zona hora y servicio de grúa. Siempre hemos defendido que aquella actuación era una actuación que no debía haber salido nunca del ámbito administrativo. Fue una actuación que acordó un pleno, fue una actuación basada, pese a que algunos repitieron mil veces que carecía de informes, basada en el criterio y en los diferentes informes de los diferentes departamentos de este ayuntamiento, y que acusar al alcalde hoy en día y en aquel momento al concejal de movilidad, acusarnos de prevaricación, no solamente era falso, sino que era terriblemente injusto. Porque en aquel momento nosotros pretendíamos era resolver una situación que además el tiempo, por desgracia, nos ha dado la razón, una situación que era inasumible por este ayuntamiento, por el coste que estaba produciendo a la sociedad, a Benidora, a la ciudad, y creímos, y en aquel momento, y teníamos los argumentos y las herramientas para hacerlo, de que había que resolver un contrato que era perjudicial para esta ciudad. Después de cuatro años se ha demostrado que no solamente era perjudicial para esta ciudad, sino que también lo ha sido para la agencia tributaria, también lo ha sido para la Seguridad Social, para los trabajadores, etcétera, etcétera. Hoy, antes de pasar directamente al auto, sí puedo decir que gracias a la estrategia judicial del Partido Popular, se ha conseguido que estas dos personas aquí sentadas hoy, pues hayamos atravesado un calvario, un calvario mediático, y que otras muchísimas personas, pues hayan sufrido las consecuencias de esa estrategia, es decir, los trabajadores, la ciudad, por sus carencias en señalización, etcétera, etcétera. Bien. El auto en sí viene a refrendar, yo diría, punto por punto, nuestros escritos de reforma, nuestros escritos de nuestros recursos, en el que básicamente siempre hemos defendido que nunca se ha concretado qué hecho penal, qué conducta estaba tipificada en el Código Penal, de qué se nos acusaba. Se nos acusaba de prevaricación. Bueno, pues nos digan dónde adoptamos una resolución injusta, arbitraria. ¿Por qué fue arbitraria? ¿Por qué fue injusta? Nunca se nos dijo qué conducta era la que nosotros habíamos adoptado arbitraria e injusta. Desde luego, arbitraria e injusta no era. Arbitraria es porque se adoptó en un pleno, que es otra cuestión. ¿Por qué se realiza una querella penal contra dos personas si el acuerdo lo adoptó en un pleno? ¿Injusta? Después de cuatro años. Con todo lo que ha llovido y con todos los datos que conocemos, ¿alguien duda de que era justa esa resolución? Bueno. Eso viene refrendado y además lo pone de relieve, incluso viene a decir que ni la instructora ni la parte creyente aciertan a identificar una conducta que pueda encajar en la descripción típica del artículo 404 del Código Penal. De la lectura del acto, sigue diciendo, del acto de incoación del procedimiento abreviado, pues parece deducirse que la actuación antijurídica imputada sería no la de dictar una resolución, sino la de que propiciar que otro órgano, el pleno en este caso, la adoptara. Es decir, pero como viene a recordar la audiencia provincial, es que ese planteamiento ya fue expresamente rechazado por un juzgado de instrucción, el número 5 de Benidorm, en fecha de 2010. Es decir, nosotros siempre hemos defendido que se había actuado dentro del marco legal, que dentro del ámbito administrativo se pueden discutir, porque en cuestiones jurídicas, y más en cuestiones administrativas, opiniones casi casi como la Iglesia. Las hay a decenas o a centenares, pero siempre dentro de un estricto marco legal. Y nunca entendimos, nunca, ni lo entendemos ahora, que si el PP estaba convencido de que nosotros adoptamos un acuerdo ilegal el 31 de mayo de 2010, si ese acuerdo era ilegal y tenía unas consecuencias, ¿por qué no lo recurrió por vía administrativa? Nunca lo hizo. Aunque hace dos meses, en un pleno, el portavoz, el señor Pérez, aludía a que sí, lo presentaron y nosotros lo votamos en contra. No, nunca lo hizo. Después reconoció que se había errado. Ya, pero es que su error, su mala fe, su mala interpretación, pues ha costado el sufrimiento, vuelvo a repetir, injusto, y después ha costado, pues muchos daños económicos a esta ciudad. Los trabajadores los primeros, pero a esta ciudad también. Siguiendo con el auto, vuelve a poner de relevancia, porque además hay otro auto de noviembre de 2010, de la audiencia provincial, que deja claro que cualquier enjuiciamiento de la legalidad del acuerdo plenario, pues corresponde a una vía administrativa. Es que la vía penal solamente se entiende para hacer un daño político. Es que siempre hemos defendido que nunca hemos entendido por qué han utilizado la vía penal, por qué no han utilizado la vía administrativa, no solamente la vía penal. Vuelve a aducir el auto, aquí impugnado, que no se cita norma concreta alguna, ni identifica qué concreto informe sería el supuestamente omitido. Es decir, después de cantar o de recitar prácticamente a diario de que no había informes, de que no había informes, de que no existían informes, resulta que el auto viene a decir que no cita la norma concreta en la que diga que tienen que estar este, aquel o aquellos informes. No se cita en ningún momento. El auto apelado, el auto de incoación de procedimiento, que es la fase previa a abrir juicio, pues no concreta qué norma reguladora del régimen local habría sido supuestamente vulnerada al someterse al pleno la adopción del acuerdo por vía de urgencia. Nos hemos cansado de repetirlos. La normativa permite adoptar acuerdos por vía de urgencia, cuando están suficientemente argumentados. Y en ese caso, posiblemente, de todas las mociones de urgencia que se han presentado en este ayuntamiento, y digo posiblemente por quedar bien, pero casi le diría que la única vez que estaba argumentado era en esa ocasión, porque el plazo de incoación del expediente finalizaba, finalizaba al mismo día que había un pleno convocado. O sea, si había una argumentación clara y contundente para hacerlo por vía de urgencia, era esa. Pero más si cabe, es que tampoco el PP recurrió a esa vía de urgencia, es que la podía haber hecho. Estaban especialmente legitimados, como después diré, o como ya he dicho antes, y lo remarca aquí la audiencia provincial, que a lo largo de la instrucción, la parte apelante, es decir, nosotros hemos insistido, en el hecho de que los querellantes no interpusieron recurso alguno contra dicho acuerdo, a pesar de estar legítimamente, especialmente legitimados para ello. Es decir, cualquier lado no podría haberlo hecho, pero ellos, concejales de este ayuntamiento, tenían especial legitimidad para poder presentar los diferentes recursos por vía administrativa. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque su estrategia no era esa. Porque por la vía administrativa los supuestos daños irreparables de este ayuntamiento se pueden subsanar. Por la vía penal no. Por la vía penal no. Nunca explicaron por qué, en caso de que hubiera un supuesto hecho delictivo, por qué se dirige el procedimiento contra dos personas, si fueron 13 los concejales que votaron. Nunca explicaron tampoco eso. ¿Por qué se centran en dos personas? Por tanto, concluye el auto y ya con eso finalizo, concluye literalmente no hay, por tanto, base indiciaria para continuar la tramitación de la causa. Procede sobreseer y archivar provisionalmente el procedimiento por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa. Esto significa, básicamente, que el círculo se cierra, que el círculo penal está prácticamente extinguido y que el círculo administrativo, con la segunda noticia que les voy a dar también hoy, también se va a cerrar. Y es que esta vez el Consejo Judiconsultivo ha estimado favorablemente la resolución del contrato de la zona hora. Estos dos hechos, administrativos, uno administrativo y otro judicial, después de cuatro años, por desgracia, después de muchísimo tiempo, vienen a refrendar y vienen a darnos la razón de lo que nosotros, el anterior equipo de gobierno y el actual, hemos defendido siempre. Y es la estricta legalidad en estas actuaciones. La estricta y más absoluta legalidad. La parte política, evidentemente, el alcalde la va a hacer mención a ella. Yo, por la que me toca, porque en aquel momento sí que era responsable político, y sí me gustaría que los señores que pusieron esta querella tuvieran el mínimo de coro y presentaran su dimisión. Son dos buenas noticias. Las dos son buenas para la ciudad y una es buena a nivel personal también, lógicamente. Siempre hemos estado tranquilos, pero inquietos. Es cierto que cuando uno está en los julgados pues hay una inquietud que no hay que decir de que no la hay, la vía. Pero estábamos tranquilos porque todo el mundo sabía, nosotros, pero como bien eso que ha comentado Pepe, Bañuls, esa caza, ese acoso, esa persecución hacia la figura del alcalde, en este caso, también en este tema, con Pepe, pues ha llegado mucho sufrimiento a las casas porque como bien saben ustedes, están en los autos, nosotros hemos sido investigados porque no se pensaban que era el tema de par control, obviamente, de esas investigaciones nada ha salido porque nada podía salir. Por tanto, sí estamos con la ética y moral nuestra muy tranquilos, pero inquietos porque nos faltaban nunca de saber lo que puede pasar. Yo les voy a leer recogido por los medios de comunicación, entrecomillado, es decir, palabras del portavoz del Grupo Popular, donde decía respetando la justicia y la presunción de inocencia, si yo fuera Agustín Navarro con esta imputación me iría a casa. Dimitir o no es cuestión de ética y moral, si yo fuera Agustín Navarro ya me habría ido a casa. Bien, después de esto, pido enérgicamente que el señor Pérez, que es un político dañino para los intereses de esta ciudad, entregue mismo el acta de concejal. Ya está bien de hacerle daño a la ciudad porque Agustín Navarro alcalde le puede hacer la que pueda. Esto es así el juego político, aunque no vale todo como hacen algunos miembros del Partido Popular, en este caso el señor Pérez. Pero le pido la dimisión de forma de energía y contundente por el daño que durante cuatro años le ha hecho a esta ciudad. Porque les recuerdo que el llevarnos a los juzgados a nosotros hizo que los jueces paralizaran y estaba paralizado el rescate que hoy el Consejo Consultivo nos da la razón. Cuatro años perdidos en arreglar las calles, cuatro años perdidos en pintar bien la señalización que algún accidente habrá habido por culpa del señor Pérez por haber hecho esto. Cuatro años perdidos en que los trabajadores han tardado en cobrar tarde y mal. Cuatro años perdidos en no renovar las ruas con el periodo que yo conlleva. Todo por anteponer los intereses partidistas, ir a la casi captura de un concejal y un alcalde y anteponerlos por encima de ese interés partidista por encima de los intereses de la ciudad. Y hoy ha quedado demostrado. Por eso pido su dimisión. Porque esa persona viciada ya en el ámbito político y viciada ya en su tarea que cuando no dice la verdad y miente dice casi dum lapsus le hace mucho daño a esta ciudad y a la clase política. Y él y nada más que él alimenta a su pandilla de carroñeros y no merece a los políticos. Él y solo él. Y ya está bien. No vale todo en la vida pública. No vale todo en la vida política. Estamos para servir a los ciudadanos y cuando uno mete la mano y hace algo que se le viene por delante. Pero cuando no quien levanta el dedo acusando de forma falsa tiene que irse a casa cuando se demuestra que no tenía razón. Algo tan sencillo como eso. Señor Pérez utilizo sus palabras no las mías. Dimitir o no es cuestión de ética y moral. Cuando se acusa falsamente es falta de ética y moral. Si yo fuese a usted Navarro mire a casa cuando la justicia nos da la razón que tiene que irse a casa es quien acusa falsamente por encima de los intereses de la ciudad. Y eso es lo que tiene que hacer hoy sin más demora el señor Pérez. Yo no quiero entrar en otros temas porque si pido respeto para los temas personales no va a ser este alcalde quien ponga temas personales encima de la mesa. Me quedo en el ámbito político creo que no responde a los políticos pero ya está bien del que todo vale en política y todo se dice sin argumentar y sin ampliar ahora el señor el señor Pérez.